Títeres Ni un minuto en tu teatro Títeres de tus encantos De tus encantos Solo he sido para ti Pero no quiero seguir Oye mujer, ni un minuto en tu teatro Ya no quiero ser Muñeco de cera Que en un tiempo fuera Tu predilección Tú sabes que yo También soy humano Y tengo en el pecho Un gran corazón Ya no quiero ser Muñeco de cera Que en un tiempo fuera Tu predilección Tú sabes que yo También soy humano Y tengo en el pecho Un gran corazón Tu vida es todo un teatro Todo un teatro De una manera febril Pero el amor Que es sutil Puede morir Si se le dan Malos tratos Tu vida es todo un teatro Todo un teatro De una manera febril Pero el amor Que es sutil Puede morir Si se le dan Sin malos tratos Ya no quiero ser Muñeco de cera Del cual siempre esperas La buena actuación Bien sabes que yo También soy humano Te siento y padezco En mi corazón Ya no quiero ser Muñeco de cera Del cual siempre esperas La buena actuación Bien sabes que yo También soy humano Que siento y padezco En mi corazón